Dios le bendiga, amados y amigos. Soy Disney Acosta. Estoy aquí una vez más, gracias a la infinita misericordia de Dios. A él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Quiero compartir con ustedes la bendita y santa palabra de Dios. Palabra que nos instruye, que nos redargulle, que nos da vida, que restaura. Eso es la palabra de Dios. Anoche el Espíritu Santo trataba conmigo en medio de sueños y me decía, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor quiere que comparta con su pueblo, con ustedes y con los amigos que van a escuchar este audio. Quiere que comparta una pequeña enseñanza. Digo pequeña porque yo no soy maestra, pero yo hablo lo que el Espíritu Santo pone en mi boca. Pero todas las cosas que vienen de parte de Dios son grandes. Por pequeña que la veamos, son grandes porque vienen de Dios y porque nos ayudan a levantarnos, nos ayudan a seguir hacia adelante. Nos dan la fuerza necesaria para mantenernos firmes en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, mis hermanos. Necesitamos cada día más buscar la presencia del Señor, escudriñar malas escrituras, porque en este tiempo se han levantado muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, hermanos, que si nosotros no leemos la palabra vamos a ser engañados, porque la palabra dice que aún los escogidos serán engañados. Por eso tenemos que abrir bien nuestros ojos y escudriñar la palabra. Cada palabra que se escuche, cada mensaje, tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Tiene que estar fundamentado con la Biblia, con la santa y poderosa palabra del Señor. Así que yo les asesoro, mis hermanos y amigos, que toda palabra que se escuche, en todo mensaje, que los lleven a la presencia del Señor. Hay mucha gente que dice que somos falsos y tal. Usted lo que tiene que hacer es preguntarle al Señor, no dejarse llevar por esta corriente que anda por ahí diciendo cosas. Usted vaya y llévelo al pie del Señor y pídale confirmación, que Él es el único que le puede sacar las dudas, sacar de confusión, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es bueno y para siempre son su misericordia, Él sea toda la gloria y la honra. Vamos a estar leyendo en Mateo 7, del versículo 21 al 23, le voy a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto se refiere a que hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianos, que están proclamando la palabra de Dios, que están predicando la palabra de Dios, pero le están añadiendo cosas o le están quitando cosas. dicen un versículo a media, o lo arreglan a su manera, y están engañando a muchos pueblos de Dios, están enredando al pueblo de Dios con tantas mentiras, con tantas cosas, hermanos. Entonces, el Señor por eso le dice, quitaos de mí hacedores de maldad, porque sí, es verdad, ellos hacen milagros, hacen, a lo mejor el Señor se lo permite, por su infinita misericordia, por la gracia de Dios, porque el Señor quiere libertar a esas personas con las que ellos están tratando, el Señor quiere salvar a esas almas, porque el Señor dice que si nosotros no hablamos, la piedra hablarán. Entonces, el Señor es soberano, Él hace como Él quiere, Él puede usarlos a esa persona, pero esa persona puede que esté en pecado, esa persona puede que no esté haciendo la voluntad de Dios, esa persona puede que esté en desobediencia. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo puede? Porque Dios es soberano, y Él hace como Él quiere, Él usa quien Él quiere. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, tenemos que escudriñarnos, ver cómo estamos andando delante de Dios, porque yo ahora mismo estoy predicando la palabra de Dios, le estoy instando a que busquen del Señor, pero yo tengo que examinarme cómo está mi vida, yo estoy en obediencia, yo estoy haciendo lo que yo estoy diciendo a ustedes que hagan, yo estoy alejada del pecado, como le estoy diciendo, porque entonces yo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2.12, se lo voy a leer, que dice, no sea que siendo, ahora se lo voy a leer, perdón, me he confundido, es Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 9.27, 26 y 27, dice así, Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, esto nos deja una gran enseñanza, y amigos, el apóstol Pablo aquí nos dice que, que él se golpea a su cuerpo, no es que físicamente, no es que él se golpee, sino que se sujeta, sujeta las pasiones carnales, para que no venga a ser, que él siendo, salvando a otros, venga él a ser eliminado, por la concupiscencia, por el pecado. Esto no nos deja una gran enseñanza, mis hermanos, que nosotros debemos pelear cada día con nuestro cuerpo, porque nuestra carne es terrible, nuestra carne quiere que hagamos todo lo que el Espíritu no quiere hacer, nuestra carne quiere, cuando queremos ayunar, ella quiere comer, cuando queremos ir al culto, se quiere quedar en casa, cuando queremos, si estamos, vamos, es terrible la lucha que tenemos con nuestra propia carne, por eso el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, cuando usted tenga deseos carnales, cuando usted tenga deseos de adulterar, de fornicar, de mentir, golpee su cuerpo, no literalmente, sino con ayuno, con oración, sometiéndose a la palabra, leyendo la palabra, en oración, para que no vayamos a ser eliminados, mi hermano, tenemos que cuidar, tenemos que cuidar esta salvación, mi hermano, muchos dicen que la salvación no se pierde, pero sí, mis hermanos y mis amigos, la salvación se pierde, y lo voy a demostrar con la palabra, dice en Éxodo 32, 32 al 33, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, que has escrito, y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este reeré yo de mi libro, o sea, la salvación se puede perder, usted me dirá, no, eso está en el Antiguo Testamento, sí, pues yo te voy a demostrar que en el Nuevo Testamento también está escrito que la salvación se pierde, dice la palabra en Apocalipsis 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, la salvación se pierde, mis hermanos, ahora hay una secta por ahí diciendo, salvo siempre salvo, eso es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, ¿sabes por qué? dicen que no se pierde, para que usted se vaya al mundo, para que usted haga lo que tenga que hacer, luego venga, ay Señor, perdóname, y ya está, por un perdón sin arrepentimiento, un perdón sin dolor en su corazón, porque cuando nosotros pecamos contra Dios, sentimos un dolor tan grande, tan fuerte en nuestro corazón, que lo que queremos es llorar, lo que queremos es solamente estar en la presencia del Señor, pidiéndole al Señor, perdónanos, perdónanos, eso es un arrepentimiento de corazón, cuando ese dolor se mete en lo más profundo de nuestra alma, hermanos y amigos, tenemos que buscar más y más del Señor, porque el Señor está a las puertas, el Señor viene ya, el Señor viene ya por su pueblo, miremos cómo están nuestras vidas, hermanos, porque dice el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, entonces tenemos que mirar cómo está nuestra vida, cómo estamos andando, si verdaderamente estamos haciendo la voluntad del Padre, porque no es solamente ir a una congregación, no es solamente ayunar, a lo mejor sin la dirección del Espíritu Santo, ayunamos, estamos pasando hambre, porque al Señor no le agrada ese ayuno que estamos haciendo, porque a lo mejor estamos en desobediencia, si al Señor no le agrada entonces esos sacrificios que hacemos, esos ayunos, esos cilicios, esos retiros que hacemos, si estamos en desobediencia, porque el Señor dice que es mejor la obediencia que muchos sacrificios, entonces pongámonos a cuenta con el Señor, pidámosle al Señor que nos revele cuál es su voluntad, qué estamos haciendo mal, Señor, revelame, qué estoy haciendo mal, qué quieres que haga, úsame, pero dígaselo con todo el corazón, hermanos, yo antes tenía miedo de decirle eso al Señor, porque yo le decía, Señor, úsame, pero yo no era sincera, yo lo, yo sé, yo lo decía como con temor, y cuando el Señor empezó a usarme, que empezó a darme revelaciones, y yo tenía que hablarla, o por este medio, o en la congregación, yo me quería morir, yo decía, ay Dios mío, ¿por qué te dije que me usara? Pero la gloria es de Dios, mis hermanos, démosle gracias a Dios por todo, y démosle gracias si Él nos da un mensaje para hablarlo, aunque no es fácil, no es fácil porque la gente no cree, los mismos hermanos en las congregaciones, y por estos medios no creen, se burlan de nosotros, dicen que somos unos falsos, unos mentirosos, pero tenemos que pagar el precio, Cristo lo pagó, pagó un precio muy alto en la cruz por nuestros pecados, y nosotros también tenemos que pagar el precio, de ser siervo suyo, de ser atalaya suyo, no importa lo que digan de nosotros, no importa lo que hablen, tenemos que pagar el precio, dice el apóstol Pedro, que si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino que le dé gloria a Dios, démosle gloria a Dios cuando estemos, cuando se burlen de nosotros, cuando nos acusen injustamente, démosle gloria a Dios, porque estamos haciendo su voluntad, mis hermanos y amigos, yo les exhorto a que, que escudriñen la palabra, que la saboreen, que se llenen de ella, que lean, si tienen que leer, tres, cuatro, cinco veces, un mismo versículo, que el Señor, que le pidan al Señor, que nos dé entendimiento y sabiduría, cuando entendamos su palabra, porque la palabra de Dios es muy profunda, tiene mucho, muchas cosas que, que nos sirven ahora, para este tiempo, mis hermanos, dice en Filipense 2.12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos, en vuestra salvación, con temor y temblor, esto le dice el apóstol Pablo, que no solamente, cuando él esté presente, que se ocupen de las cosas del Señor, sino en su ausencia, hermanos, aunque no, el pastor, o nuestro líder, no esté enfrente de nosotros, nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, porque sabemos que los ojos de Dios, examinan toda la tierra, sabemos que los ojos de Dios, están encima de nosotros, sabemos que el Espíritu Santo, mora dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, y nos guía a toda verdad, y a toda justicia, y en el día de mañana, le daremos cuenta al Señor, de lo que estamos haciendo, el término, ocupaos, en el griego, significa, karte gasomai, que significa, trabajar, trabajar completamente, obrar, ocupar, producir, hacer, hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir, que aunque él no esté, que aunque no estemos en la congregación, que aunque estemos en el trabajo, estemos en la casa, estemos donde estemos, tenemos que ocuparnos, de la cosa del Señor, tenemos que hablar su palabra, tenemos que dar frutos hermanos, frutos verdaderos de arrepentimiento, de que somos hijos de Dios, tenemos que dar fruto, para que esa gran nube de testigo, que está allá afuera, vea lo que Dios, es capaz de hacer, por medio de su Hijo Jesucristo, como reina cruz, por nuestros pecados, que derramos su preciosa sangre, lo que Él puede hacer en nuestras vidas, que con nuestra actitud, con nuestro testimonio, podamos, los que están ahí, afuera, que aún no han recibido al Señor, con nuestro testimonio, puedan acercarse al Señor, decir, mira, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como ese joven, que seamos ejemplo para ellos, que ellos puedan decir verdaderamente, Cristo cambia, mira cómo era esa persona antes, mira cómo es ahora, que nuestro testimonio, hable más que nuestra boca, hermanos, que nuestras palabras, sean sazonadas, sean con sal, sean con, para que esas personas, puedan decir, yo quiero ir a los pies de Cristo, porque Cristo cambia, mira cómo cambió esa persona, que si usted antes era un mal educado, un mal hablado, que ahora hable con amor, con sencillez, que tengamos sencillez de corazón, que soltemos con amor, que si alguien nos hace un mal, que oremos por esa persona, y que no lo tengamos como enemigo, que le paguemos con bien, que si hablan mal de nosotros, nosotros no, no llevarnos de que no estén contando, mira que Él dijo esto, no hermanos, nosotros no estamos para esto, el Señor está a las puertas, nuestra redención está cerca, el Señor viene pronto por su pueblo, amigo, tú que escuchas este audio, ven al Señor, el Señor te espera con los brazos abiertos, arrepiéntete de tus pecados, que ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, el tiempo se termina, el Señor vendrá pronto por su pueblo, por su redimido, y si te quedas fuera, te vas a lamentar, vas a desear la muerte, no la vas a encontrar, porque vienen días muy difíciles, cuando el Señor se lleve su iglesia, será día de lloro, del crujir de dientes, porque será la gran tribulación, y eso será algo terrible, amigo, no te quedes fuera, amigo, ven a Cristo, que Él te espera, no importa cuál sea tu pecado, el Señor está dispuesto a perdonarte, si vienes humillado y arrepentido de todo corazón, ven a Cristo, que aún hay tiempo, lo voy a leer, ya por último, Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, si no se han conocido a vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuadrará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, mis hermanos, son muchos afanes, son muchas las atribulaciones que tenemos, es porque nuestra redención está cerca, mis hermanos, busquemos a Dios de todo corazón, pongámoslo todo en sus manos, al ser toda la gloria y la honra, hermanos, seamos cada día más humildes, pidamos a Dios que nos haga más humilde, más sencillo, mis hermanos, porque Dios, no, Dios, Dios rechaza al soberbio, lo mira de lejos, entonces seamos cada día más humildes, mis hermanos, para que el Señor ponga esa gracia en nosotros, cada día más, para que nos ayude a ganar almas, para su gloria y su honra, para que nos ayude a mantenernos firmes, hasta su venida, que está tan cerca, mis hermanos, miren lo que es alrededor suyo, amigo, mira a tu alrededor, todo lo que está pasando en el mundo, esto anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que velar y orar en todo tiempo, mis hermanos, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, dice la palabra, entonces, ¿cómo podemos resistirlo? Orando, mis hermanos, orando en todo tiempo y velando, para que Él pueda huir de nosotros, tenemos que resistirlo con la fe, hermanos, tenemos que saber que esos mismos padecimientos, se van cumpliendo en cada uno de nosotros, en todo el mundo, todos estamos padeciendo persecución, de alguna u otra manera, estamos padeciendo mucha, mucha guerra, mucho dolor, muchas aflicciones, mis hermanos, pero es porque nuestro tiempo está cerca, mis hermanos, oremos y velemos en todo tiempo, porque el Señor está a las puertas, amigo, el Señor está a las puertas, esperando por ti, no te quedes, amigo, entregale tu corazón al Señor, arrepiéntete de todo corazón, el Señor viene y viene ya, yo lo dejo con esta palabra, examinemos nuestra vida, examinemos cómo estamos andando, porque el Señor viene pronto y dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pongámonos a cuenta con nuestro Dios, pidámosle al Señor que limpie nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, que nos ayude a hacer su voluntad, que nos ayude, yo te dejo con esta palabra, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes que está escuchando este audio, démosle siempre la gloria a nuestro Dios, Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque sólo Él es digno de gloria, cada día seamos más humildes, más sencillos, para que el Señor ponga esa gracia en nosotros, y no sea parte de nosotros, su misericordia no sea parte de nosotros, ni de nuestra familia, que Dios le bendiga y que Dios le guarde.